Gracias por la oportunidad que me dan de estar presente aquí con ustedes en este curso en el cual pues voy a hablarles un poquito de lo que estamos haciendo, de los principios de en qué nos hemos valorado, en qué nos hemos fijado pues para tratar de hacer en México un país mejor. Bueno, si me apoyas ahí poniendo la presentación, por favor. No sé, yo no la veo todavía, no sé los demás. Está cargando, me está cargando. Ok. Me está cargando la presentación, ahí está comprendiendo pantalla. Muy bien, pues la presentación se titula de la pobreza y desigualdad al crecimiento con equidad. Saludo con afecto a algunas personas que veo por ahí presentes, entreguidos a la licenciada Teresa Ortuño, quien ha sido una política muy activa aquí en el estado de Chihuahua. Gracias por hacerse presente, Teresa. Y bueno, vamos a pasar con la primera, de la pobreza y desigualdad al crecimiento con equidad. Pues todos sabemos lo que es pobreza y desigualdad. El tema es qué es la equidad. Entonces, ahí paso a la siguiente, si me permites, a la siguiente filmina. Perdón, encima que estaba un poco, pero si quieres me entraba hablando, que se me trabó un poco el computador, pero... Pues miren, el tema es cuál es la diferencia entre equidad e igualdad, que muchas veces se confunde. Y entonces es donde tenemos que ver que esto depende de muchas cosas, ¿no? No es el comunismo, donde todo se pretende que todos sean iguales. La equidad es definida como la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece, en función de sus méritos o condiciones. Entonces, no hay que matar la meritocracia. Y en segundo, pues las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Y la equidad, dice también, en el sentido económico, corresponde a la distribución justa de bienestar económico o el ingreso personal entre los miembros de una sociedad. Y aquí es donde nos toca hacer un estudio más profundo. La equidad, pues es difícil de alcanzar. Y es tratar de darle a cada quien lo que merece, es casi utópico. Pero bueno, pues vamos a la siguiente filmina, si me permites, Joaquín. Yo quiero empezar por definir que hay cuatro instituciones. Para llegar a lo que estamos al fondo de mi presentación, quiero empezar por definir, pues, que hay cuatro instituciones. En la escuela nos dicen, existen cuatro instituciones en la sociedad, que son las que definen el rumbo, las que forman. Y la primera de ellas, pues, es la familia. Es la célula de toda sociedad. Es donde, es aquella en la que se dan los valores, en la que los padres y las madres juegan un rol muy especial. Y en esta época, lamentablemente, la familia está en crisis. Yo creo que a partir de que la madre empieza a ser parte del sustento de las familias, en el que ellos empiezan a trabajar para formar parte del ingreso, pues empieza a haber problemas porque abandonan muchas veces el papel de madre y de educadora, que, bueno, yo le doy gracias a Dios porque tuve a mi madre que estuvo pendiente de nosotros. Pero las nuevas generaciones, su madre ha estado trabajando. Entonces, lamentablemente, muchas veces los niños, los hijos, se quedan a merced del, pues, qué vamos a decir, del jefe pandilla de la colonia. Y eso, pues, no nos ayuda en nada. La siguiente institución, que después es, pues, es la escuela, ¿no? Lamentablemente, en estos tiempos, las familias queremos, los padres de familia, queremos que en la escuela les den los valores que nosotros no estamos dando en las familias. ¿Qué pasa? Se dice mucho que esta generación, la generación mía, en la que pertenezco, se dice que fuimos la última generación de hijos obedientes. Y no es, la culpa no es de los hijos, es que no hemos sabido ser padres. Y ahora hay un problema con alguno de nuestros hijos en la escuela y vamos a reclamarle directamente al maestro. Oye, ¿por qué estás tratando mal a mi hijo? Y eso no se daba en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, la escuela también está fallando en ese, porque le están queriendo cargar cosas que no son. Y luego, los sistemas de educación no han estado a la altura, en los diferentes países de Latinoamérica sobre todo, a la altura de lo que la sociedad reclama. La tercera institución, pues, es la iglesia. Y es precisamente la que nos une en este caso. La iglesia es la que nos da, nos refuerza valores, nos refuerza una educación complementaria y que debe ser la base de toda sociedad, todas estas tres, ¿no? Lamentablemente, también, la iglesia ha perdido un rol importante desde mi punto de vista. Y creo que tenemos que rescatarla. Hay mucha confusión, hay mucha gente, cada vez hay mucha gente que se está alejando de la iglesia. Hemos sacado a Dios de los hogares, de las escuelas, de las empresas, de todos lados, y luego nos andamos quejando que las cosas no funcionan bien. Pues, hasta aquí había tres instituciones que son las que en la escuela nos decían, bueno, pues, nosotros hemos agregado una cuarta. Y esa cuarta se llama, si me permites ahí, es la empresa. La empresa, dado que ya las madres y padres trabajan, tienen que jugar un papel muy importante para formar una sociedad, para ser el elemento que complementa las fallas que están ahí. Y mientras los empresarios no veamos esa parte, no estemos atentos a que eso se tiene que corregir, pues no vamos a poder salir adelante. Vamos a sacar la siguiente lámina, por favor, Joaquín. Entonces, yo les diría, bueno, ¿de quién es el problema? El problema de una sociedad que no tiene equidad, que necesitamos que se corrija, porque se critica mucho que el sistema neoliberal neoliberal o económico, moderno, de la economía de mercado, pues no reparte de manera equitativa los ingresos. Y se carga mucho, no es posible que tengamos el 1%, que mucho, más del 90% de la riqueza de un país, en muchos casos, está en el 2% de la población. Y, pues, eso no va, de ninguna manera es sustentable, ¿no? Entonces, podemos decir, bueno, pues, ¿es culpa de la empresa? ¿O es culpa de la familia? ¿Es culpa del gobierno? ¿O es culpa de la iglesia? ¿De quién es el problema? Si estuviéramos de manera presente, yo les pediría a ver que levantar la mano, a ver qué opinaban, pero, bueno, no tenemos esa oportunidad en este caso. Entonces, yo aquí les diría, el problema, pues, es de todos. Si nos cambiamos a la siguiente filmina, ¿me permites? Entonces, este, y somos todos los que tenemos que resolverlas. Entonces, este, se dice que hay cuatro hélices que mueven el desarrollo de una comunidad. Y esos son, pues, los tres niveles de gobierno que deberían estar alineados en un sentido de generar valor, proyectos de valor, para que una sociedad crezca, para que el pueblo, como se dice ahora, este, tenga los ingresos muy, muy parejos con políticas adecuadas, muy adecuadas, que se generen empleos, que se generen una buena distribución de riqueza, y sobre todo, que no falten oportunidades, este es el tema, que no falten oportunidades de educación, de salud, de trabajo, y de justicia. Esas oportunidades no las tiene todo mundo en el, en el, en el país, en nuestro país, o en nuestros países, en América Latina, como es el caso, ¿no? Entonces, una de ellas es los cuatro, los tres niveles de gobierno tienen que estar alineados, el municipal, el estatal, o el de las provincias, y el de la república, o el del gobierno federal. La siguiente es las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad civil? Pues yo voy a incluir aquí a algunas iglesias, o a la iglesia en general, y todas aquellas, pues vamos a ponerle asociaciones que existen en una organización, por ejemplo, fundaciones, todas aquellas clubes de servicio, todas aquellas entidades que fueron creadas precisamente para generar valor en una sociedad. El tercer punto, pues es la academia. La academia, como ustedes saben, pues es, si no está alineado con lo que un gobierno, con lo que un país está más bien generando, con los, con el objetivo que un país necesita, que si somos, en esta región estamos produciendo nosotros, generando la industria minera, la industria forestal, o lo que le podemos poner, y no se dan, no se preparan alumnos en la academia, en las escuelas, acordes a las condiciones que hay en cada lugar, a las vocaciones, pues no vamos a llegar a ningún lado, y la cuatro hélice, la cuarta hélice, pues es la empresa, la empresa que tiene que jugar un papel muy importante, como el motor de la economía, el que genera empleos, el que tiene que actuar con algo que ahora está muy de moda, que es la famosa responsabilidad social, vamos cambiando de, si me permites ahí de, entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues la solución para hacer una sociedad equilibrada, equitativa, requiere de un liderazgo visionario y solidario, ¿a qué me refiero con esto? Pues que quienes estamos al frente de esos, de esas cuatro hélices, pues tenemos que tener muy claro a dónde vamos a llegar, qué queremos para el país, qué queremos para nuestras regiones, qué queremos para nuestras comunidades, si es que queremos que sean sustentables, ya no se vale nada más en las empresas generar empleo, no se, no se requiere nada más, este, pagar sueldos y cumplir con las obligaciones que el gobierno manda, ¿no? Este, pago de, de sueldos, salarios, de vacaciones, de todas esas cosas, no, se requiere ir mucho más allá y es donde entra la responsabilidad social en la cual tenemos que estar inmiscuidos todos y bueno, trabajar en el presente siempre mirando el futuro, ese es el tema que tenemos que tener todos los líderes que tenemos, que estamos al frente de cualquier sociedad, en cualquier institución que tenemos responsabilidad, recordemos, Dios ha sido muy bueno con algunos de nosotros, nos ha puesto en determinadas condiciones, no para que gastar ese tema, sino para que lo administremos, aquí les digo una cosa, yo, los empresarios no somos más que administradores temporales de una riqueza social, administradores temporales de una riqueza social, no es de nosotros, tenemos, por eso tenemos que tomar decisiones con un muy alto grado de responsabilidad y decirle a la gente que estar presente, tener muy presente que las decisiones que yo tome no nomás me afectan a mí en mi familia o a mí en mi persona, le afectan a los colaboradores que estamos en la empresa, le afecta también a los proveedores, a los clientes, a la sociedad en general, entonces, ahí está el gran riesgo que tenemos, el gran grado de responsabilidad. Cambiamos a la siguiente, por favor. Y ahora sí, ¿quiénes son los que tenemos, los que tienen, en dónde debemos de invertir? Pues aquí yo les diría, les diría el rol de los jóvenes, el rol de los jóvenes en todas las empresas, porque a veces cuando estamos un poco más viejos nosotros, pues nos toca guiar, nos toca hacer muchas cosas, pero tenemos que sembrar a futuro y es donde entran los jóvenes, ¿no? Y aquí primero empiezo diciéndole el recurso humano de las empresas, tiene que estar enfocado en este sentido, que los colaboradores sientan que no nomás van a trabajar en una organización, yo trabajo en una empresa de producción de manzana, aquí, a lo mejor vamos con una persona y dice, oye, ¿tú qué eres? Pues yo soy mecánico, yo me encargo de reparar camiones, yo me encargo de reparar tractores, o yo soy chofer de un vehículo, o yo soy un desponchador, no, no para nada, no es eso, son parte de generar, de producir manzanas, pero no nomás es eso, tienen que estar conscientes del bien que está haciendo esa entidad dentro de la comunidad y es cuando podemos realmente llegar a los nuevos valores que las nuevas generaciones están demandando. A mí me ha costado mucho trabajo en tener a las nuevas generaciones porque han tenido sus valores, sus ideales, su manera de pensar, es muy distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados. Ahora vemos gente que trabaja aquí con nosotros y pues yo veía en una entrevista en un currículum y veía que una persona traía pues una, había durado un año en cada empresa o dos años, entonces pues decías, oye, pues esta persona no la voy a contratar porque evidentemente no está orando en ningún lado y aquí tampoco va a durar, entonces para qué lo capacito, para qué hago todo el, pasamos con esa curva de aprendizaje que tiene que suceder en una empresa, si se me va a ir y resulta que efectivamente la gente se nos está yendo, los jóvenes que entran a colaborar con nosotros se nos van a trabajar a otro lado y les preguntas, oye, pues por qué te vas, que no estás a gusto, no te gusta la visión en la empresa, que no, dice pues es que fíjate que mis amigos me están diciendo que, pues que por qué tengo tanto tiempo ahí en esa organización, en esa empresa, pues que ya que me cambie, entonces, las nuevas generaciones se están demandando ahora trascender, son mucho más, digo, no quieren responsabilidades, quieren horarios flexibles, este, que hay, hay muchas cosas que a veces no entiendo, no me quedan muy claras, y es muy difícil anclarlas a un trabajo, pero son muy conscientes, mucho más conscientes en el tema ecológico, son mucho más conscientes en el tema humano, en la solidaridad, y eso tenemos que aprovechar, entonces, y a partir de las empresas, pues ahí es el papel que yo les decía, y los jóvenes definitivamente son la clave del éxito, si nosotros empezamos a sembrar esa semilla dentro de los jóvenes, vamos a realmente crear un, a sembrar futuro, este, y tenemos que educarlos en los valores, y ahora sí, este, yo creo después de mucho rollo, ustedes me dirán, bueno, y ustedes, ¿qué están haciendo? ¿qué estamos haciendo nosotros como empresa? Yo les voy a dar algunos ejemplos en los que estamos trabajando de manera reciente, y ahora sí, si quieres, por favor, Joaquín, ayúdame ahí con la siguiente, nosotros tenemos tres principios en la organización en la que yo trabajo, y el primero dice, nuestra fuerza es nuestra gente, estamos seguros que la fuerza de una organización, su fortaleza, está en su personal, este, sí somos una empresa fuerte, grande, pero yo estoy seguro que, digamos, aquí en México tenemos a Carlos El Dime, Carlos El Dime es un empresario muy fuerte, que de repente se le ocurre invertir en ciertas cosas, y, y cambia la industria, ¿no? es muy competitivo, yo estoy seguro que si él quisiera poner unas huertas de persona y todo el sistema de refrigeración y comercialización, distribución que nosotros tenemos, pues sería muy difícil competir, ¿por qué? porque él tiene todos los recursos para hacerlo de una manera nueva, pero el problema es que él no tiene un equipo de gente como el que tenemos nosotros, que no sea, que se ha formado en muchos años, entonces, él cuando compra una empresa, se queda con el personal que está ahí, con el personal clave, entonces, este, tenemos que estar muy conscientes del papel de ese recurso humano dentro de nuestras organizaciones, del capital humano, ¿no? o del talento que tenemos. El segundo compromiso, bueno, pues el segundo principio es el compromiso con la comunidad que nos hace posibles, tenemos que estar muy, muy conscientes de que es, nos debemos a la comunidad. mi padre fue una persona que estudió hasta quinto de primaria, él tenía que trabajar para ser parte del mantenimiento, del sostenimiento de la familia, y él sabe muy, tenía muy claro de dónde venía, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nosotros nos enseñó a trabajar y anduvimos desde abajo, desde abajo, ¿no? Yo me tocó vender chicles en la plaza, me tocó vender, bolear zapatos también en la plaza, anduve recogiendo manzanas en la huerta, anduve piscando, anduve con gente, prácticamente no hay casi ningún, ninguno de los puestos viejos que no haya desempeñado, salvo cosas como en sistemas de cómputo y demás, porque ya son cosas que salieron después, pero yo estuve, he estado en muchos lados y se nos enseñó mucho esa cultura del trabajo y del esfuerzo, ¿no? Y saber que esa gente tiene necesidades y necesita respeto, necesita que se le considere y que nosotros tenemos un, somos la, la única, uno de los pocos instrumentos que ellos tienen para cambiar. No es posible que el, 95% de la gente que colabora con nosotros en las huertas piscando, por ejemplo, no van a salir de donde están, no importa que hagan, pero no van a salir de donde están. ¿Por qué? Porque no han tenido educación, porque tienen otras, otras condiciones muy, muy, muy precarias y es, y ellos, no les va a ayudar ni la iglesia, ni el gobierno, ni, es, es entre todos solamente y la empresa es, tiene que actuar de una manera muy responsable. Y la tercera, pues, es la preservación del medio ambiente, también para darle, pues, un sentido muy amplio de sustentabilidad. El cuidado del agua, el cuidado del aire, de la tierra, tenemos, tenemos bien claro que tenemos que dejar la tierra mejor que como la dejamos, no tenemos otro planeta. Y tenemos una, estamos infiltrando a los mantos acuíferos de donde traemos agua de pozos, más agua, con, gracias a propiedades que tenemos de bosque, que estamos cuidando, estamos metiendo más agua que la que estamos extrayendo. Entonces, es por decirles alguna de las prácticas, ¿no? Que insisto esto, no hay otro planeta, no hay más tierra, la tierra se la vamos a agregar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las siguientes generaciones, las que duren en este planeta. Entonces, si no las cuidamos nosotros, pues nadie más las va a cuidar. Vamos al siguiente, por favor. Entonces, este, yo le decía a ustedes, bueno, nuestra fuerza es nuestra gente, alrededor de la mitad de nuestros egresos son para pagos y sueldos y salarios. Esto quiere decirles lo importante que son. La mayoría de nuestros egresos son para el pago de sueldos. Una manera de eficientarlos, pues es ofrecier ciertos servicios y estímulos adicionales. Y sabiendo que la base de que el salario no es todo lo que el colaborador busca. Y es lo que les decía ahorita, sobre todo ahora en estos tiempos, la gente nueva, jóvenes que entran a trabajar al mercado de trabajo, al mercado laboral, buscan algo más que el sueldo. Y mucho tiene que ver con enganchar a la familia y ser corresponsable a llevar a la madre a trabajar. Fíjense, esto es muy importante. Si yo retengo quiero retener a un colaborador que ahorita estamos afortunadamente en México con muy buen empleo, es una albatinga la que se da en el mercado de trabajo. Y si nosotros no estamos pendientes de retener el personal, se nos va. Hay que enganchar a la familia, tienes que amarrarla y que ellos sean parte de sentirse de manera muy orgullosa en la empresa. y si las madres trabajadoras están haciendo ese trabajo, están incorporándose a tus filas en la empresa, pues tienes que ser corresponsable, tienes que apoyar con sus labores. Y aquí les voy a decir algunas cosas que estamos haciendo. La siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues estas son algunas de las cosas que tenemos. Tenemos una guardería y una estancia juvenil donde a la gente que está con nosotros pues van y dejan a sus hijos, van por ellos, los llevamos a la escuela, los recogemos de la escuela, se les da refuerzo académico, se les dan clases de inglés, se les dan clases de taekwondo, de música, y pues también tenemos una estancia juvenil para los niños. Insisto, no podemos dejar a los jóvenes, a los niños, a instancias, hermanos del jefe de pandilla de una colonia. Así no vamos a salir adelante y nosotros tenemos que ser parte de esa solución, de romper ese vicio social que se está dando. Por otro lado, bueno, tenemos ahí nosotros un consultorio médico y dental gratuito para todos nuestros colaboradores, a todos los que tienen menos recursos pues se les dan por supuesto el medicamento gratis. Tenemos una línea de la salud que esta consiste en que marca un colaborador a un número en caso de que tenga él un problema o su familia, sus hijos, su esposa, y les llaman y le contesta un enfermero y a veces oiga pues que tiene su hijo, pues que le duele la pancita, que le duele la barriga y ahí pues tómele esto y si el enfermero no lo puede resolver le contesta el médico. Si el médico no lo puede resolver de manera remota van el médico y el enfermero a casa de quien del enfermo y si es un niño digamos de un colaborador le llevan un osito de peluche, le llevan un dulce, le llevan un globo y el enfermero se disfraza de payaso. Entonces díganme ustedes si esa persona, el colaborador de la empresa, el padre y la madre no van a estar contentos dentro de la organización si se sienten protegidos, si el niño está más contento por más que se sienta le dan algo, es la manera en que podemos nosotros ser corresponsables y que sean ellos que sepan que tú estás protegiéndonos. La cuestión económica ¿en qué consiste? Bueno, son conscientes de que tenemos muchas personas, muchas mujeres trabajadoras pues vienen y por supuesto irse y hacer comida a su casa pues es muy complicado, les vendemos aquí a mitad del costo el alimento para que no lleguen a hacer comida a su casa y tengan más tiempo de calidad con sus hijos, que lleguen ellos pues nada más a calentar y puedan tener algo a su boleto con un buen menú. Mi lonchera pues también les vendemos al costo en los lugares de trabajo no podemos regalárselos pero sí al costo abajo del costo lo que demandan para tener un refrigero a media mañana o la comida de mediodía. El servicio de lavandería igual ¿en qué consiste? Bueno, pues las señoras o las mujeres llegan o los hombres también pueden hacerlo y dejan su ropa aquí lavando en la empresa tenemos una lavandería industrial lo dejan en la mañana y en la tarde ya cuando se van a regresar a su casa lo reciben la ropa lavada y doblada ya seca por supuesto. En este sentido es una acción también para tratar de darle mejor calidad de vida a las madres trabajadoras que tengan más tiempo de calidad con sus hijos y puedan realmente hacer ese trabajo que tanto se requiere. Tenemos un descuento en la gasolina que hemos tratado con quien vende el gas butano propano LP para que tengan un descuento conseguimos un descuento en gasolinas también descuentos en tarjetas y recargas de la compañía de teléfonos celulares y cosas así que son muy fáciles que tú los consigues para la empresa y los puedes transferir a tus colaboradores y son pequeñas cositas que se van sumando para que esos colaboradores tengan mejor calidad de vida que tengan un ingreso que a veces no te cuesta mucho más o no te cuesta más pero que a ellos sí les vas a hacer una carga muy importante. La siguiente por favor Joaquín Esto le llamamos responsabilidad social ahora les vamos a voy a ilustrarles si quieres ahí ponerle algunas cosas que estamos haciendo este es un tema que tenemos que iniciamos el año pasado se llama nutriendo para aprender y bueno junto con otras empresas nosotros liderando este movimiento hicimos un programa este programa cuyo objetivo es servir más de 5.000 desayunos diarios calientes durante 190 días del ciclo escolar eso lo estamos haciendo insisto nos pusimos de acuerdo con algunas otras empresas grandes de la localidad como las queserías que hay aquí en esta región una región donde están los menonitas este y fuimos con ellos y así oye vamos a ser parte de este programa y obviamente no pueden no hay dinero que alcance en una empresa para tratar de hacer el bien pero si puedes liderar esfuerzos que lleguen a mucha más gente y aquí insisto pues este año estamos queriéndolo ampliar el año que entra perdón a más de 5.000 niños ahorita tenemos 5.200 en 22 escuelas que son las más desprotegidas siguiente punto por favor la siguiente aquí habla bueno pues en qué consiste se encuentra con un centro de institución donde se entregan 22 paquetes de insumos de manera semanal y ahí está lo que se entrega si quieres pues esto no más son detalles vamos a cambiar ahí están los niños también algunas ilustraciones el inicio de un buen aprendizaje pues empieza con una buena alimentación entonces vamos al que sigue huertas familiares y comunitarias esto es muy importante miren estamos en Chihuahua en la entrada a la sierra donde habitan estos pueblos originarios entre todos los más importantes es los rarámuri o tarahumaras como comúnmente se les conoce y ellos pues es una es una etnia que ha sido sobreexplotada donde el crimen organizado ha ido ganando mucho terreno donde pues ahorita ellos se encargan de explotar el bosque ya no es nada más el sembrar ahí algunas enervantes sino se han empezado a controlar muchísimas cosas Jaime Alejandro no sé si quieres que te responda de una vez o te o nos esperamos al final veo tu mano levantada yo no tengo problema si quieres de una vez al final querido Luis así que continuamos terminamos con su presentación y al final después de todo lo que pasa es que los alumnos empiezan a levantar la mano pero lo bueno es que ya terminando finiquitamos todo en el proceso de preguntas así que continuamos perfecto entonces que hicimos tratarlo de llevarles a ellos estas cuatro oportunidades que les decía yo el tema de de llevarles oportunidades de trabajo de salud de educación y de justicia pues hay muchas maneras de hacerlos y hay muchas organizaciones en la sociedad civil pero a veces no están alineadas nosotros ¿qué hicimos? bueno nos fuimos con nuestros somos productores de manzana les decía y de otros frutas fuimos con nuestros probadores de árboles y les decimos oye ¿qué árboles no se te vendieron este año? ¿y por qué no los donas y los hacemos llegar a las a las familias de los de la sierra y obviamente si es que tienen agua pues escogerles alguna variedad alguna fruta que se les dé ahí y darles una especie de asesoría técnica sencilla para que tengan al menos unos frutos durante cierto tiempo del año ¿no? este y son estas huertas de traspatio que hicimos pues con el objeto de producir alimentos de forma sustentable y pues con ellos mismos ¿no? eso es relativamente fácil es una una de las cosas que hicimos el año pasado bueno ya tenemos dos tres años haciéndolo si quieres la siguiente estoy hablando nada más de de algunos ejemplos de lo que estamos haciendo se entregaron más de diez mil árboles de manzano en diversos municipios del estado este pues ahí están ellos plantándolos a veces ha sido un problema el agua en muchas comunidades entonces pues tenemos que ser más selectivos en que les damos a cada lado ¿no? quiero decirles que trabajar con la etnia con las etnias en el estado de Chihuahua no es fácil porque ellos tienen una cosmovisión muy distinta a la que tenemos nosotros son muy católicos son muy marianos pero ellos pues no no esto es muy importante entenderlo que me costó a mí mucho trabajo déjenme decirles aquí voy a hacer un paréntesis que me resulta muy interesante cuando nosotros empezamos a crear este departamento de desarrollo social dentro de la organización pues ya teníamos nosotros una guardería y empezábamos también con el consultorio y algunas otras cosas pero una hermana mía que viajaba mucho a la sierra se encuentra allá en la sierra a una señora de nombre Sandra Rosén esta persona pues tenía muchos años trabajando ya tenía 10 años de misionera en la sierra trabajando con las diferentes comunidades a favor de de los indígenas y este ella tiene una historia muy especial porque ella es hija de empresarios italianos y era italiana es italiana hija de empresarios italianos también este se casó con un italiano tenía una hija se muere el marido se muere el esposo y ella decide irse de misionera a África y anda dura 10 años en diferentes partes de misionera misionando y conoce a la madre Teresa de Calcuta y de ella aprendió muchas cosas que yo en un principio no entendía y es que por ejemplo el caso de los tarahumaras yo criticaba mucho a la etnia y les decía oye Sandra pues es que esta gente está muy desnaturalizada ¿cómo es posible que a una madre se le muera un hijo y no lo llora? ustedes no van a ver nunca a una madre tarahumara llorando porque se le muere un hijo ellos no tienen apegos no saben que van a comer mañana viven su vida viven su momento y lo demás pues ahí ahí se resolverá entonces este pues yo criticaba mucho eso y y y entre las muchas cosas que me aprendí que le que le enseñó la madre Teresa fue precisamente el decir oye no quieras cambiarlos porque él decía pues es que estamos responsables no no quieras cambiarlos ellos son diferentes ni están bien ni están mal y me costó mucho trabajo darme cuenta que estaban bien en muchos sentidos porque ellos no tienen apegos y esos apegos son los que nos hacen sufrir entonces no es que no les no es que no les pueda el hijo sino que simplemente hay cierta es una manera de ver la vida distinta entonces pues de ahí hemos encontrado pues muchas grandes enseñanzas otra de las cosas era mira tú administras una empresa este tienes derecho a a disfrutar de los de los frutos de del trabajo este no sé pero tienes que tomar las decisiones de manera responsable ¿por qué? porque te toca administrar esa riqueza social entonces este pues ese tema que les decía ahorita con los con la gente con los taromaras si quieres vamos a la siguiente por favor hay esta que dice mejorando tu espacio bueno fíjense que nos pasa esto es muy importante resulta que nosotros entre una época de raleo o de desayje de donde donde traemos colaborando en la empresa alrededor de 3 mil personas muchos de ellos precisamente de la sierra este y la pizca de la manzana hay ahí aproximadamente un mes de espacio en el que no tenemos casi trabajo pero no queremos que se vayan a sus lugares de origen porque después batallamos para que se vuelvan a venir entonces decidimos ponerlos a trabajar y pagarles nosotros su sueldo completo y dedicarnos a hacer limpieza en algunas partes de la localidad total que vamos y pintamos escuelas centros comunitarios parques hacemos limpieza en parques este algunas veces el gobierno pues dona por ahí la pintura o algunos utensilios y la idea es trabajar en conjunto ¿no? y nosotros les pagamos a estas personas a ver si quieres en las siguientes si mal no recuerdo viene que es lo que hicimos el año pasado se hicieron trabajos de mejor en 33 escuelas públicas en 7 oficinas de educación un asilo de ancianos 4 iglesias o 4 templos en centro de rehabilitación y en centros comunitarios entonces además se limpiaron 34 circuitos de diferentes colonias de la ciudad así como avenidas y parques entonces este y ahí fue un ganar ganar ¿no? ¿por qué? porque esa idea nosotros se la estamos transmitiendo también a nuestros colaboradores oye tú eres parte de esto tú eres parte de mejorar la sociedad tú estás estamos provocando juntos un cambio no nomás vienes aquí a manejar un vehículo a reparar un motor no eres parte de un engranaje que genera un cambio en una sociedad si quieres vamos a la siguiente por favor aquí están algunos ejemplos donde se estuvieron pintando escuelas y centros comunitarios la que sigue es nomás unas ilustraciones este es otro otro programa que hicimos este se llama las bombas de vida este es un programa que se llama le pusimos en en Rarámuri se llama Neja Rakala que quiere decir dar semilla y es Chihuahua pues tiene primer lugar con superficies dañadas por incendios forestales desde CIO en nuestros bosques en la tierra tarahumara lamentablemente muchos incendios son provocados y son provocados por el clima organizado que va y prende el bosque corre a los dueños prende el bosque y luego se lleva todo lo que hay ahí y los deja entrar a los dueños ya cuando cuando ya se taló absolutamente todo entonces pues es una verdadera tragedia en el año 2021 trabajamos con esas hectáreas que son este más bien se afectaron 88 mil hectáreas y 17 mil hectáreas damnificadas por tala indiscriminada total que son más de 100 mil hectáreas deforestadas en un solo año en el estado de Chihuahua y aquí les voy a platicar en qué consiste esa esa técnica que es una técnica japonesa la siguiente por favor resulta que nosotros hacemos esas bolitas que son semillas que que queda protegida y las metemos en una cápsula de tierra ahí van a ver las semillitas en lo que se hace como unas bolitas de de bola como una bola de de golf se cierra esa esa en esa tierra en esa silla que lleva una poca de materia orgánica lleva también un fertilizante y alguna alguna fugicida en ocasiones con semillas de cada región y tratamos de que vayan semillas de diferentes árboles de la diferente flora que está por ahí y miren ahí están esas personas que están ahí haciéndolas son personas de la etnia rarámuri ellas mismas las fabrican y vamos y las tiramos en el en el campo entonces por qué se meten esas cápsulas está probado es una es una técnica japonesa que permite que haya mucho más éxito a la hora que se tiran que se germinen porque no se lo comen los sobre todo los depredadores y esa capsulita va a cuidar la semilla va a permitir que haya más posibilidades de que de una muy buena pues crecimiento de las plantas ¿no? el siguiente por favor les decía esa metodología se le llama Nendo Yango y aquí dice durante el 21-22 se han esparcido más de 820 mil cápsulas esto no lo tengo actualizado el año pasado también hicimos lo mismo en este con el apoyo de 1300 voluntarios de empresas y gobiernos en el 23 hicimos también lo mismo más que ese dato no lo no lo puse aquí en esta en esta filmina esta ya la tenía yo hecha ahí está la capsulita si se fijan germinando la plantita que va que va a estar ahí en ese caso son pinitos son pinos coníferas que van a salir ¿no? y este tema que vamos a ver aquí de los voluntarios déjenme decirles es muy importante si quieres ahí viene un video más adelantito si quieres cambiamos a la siguiente a la siguiente miren cómo sale la plantita este esas son las pruebas que hicimos ahí está el pinito ya germinando vamos a la siguiente este es un video si lo si me permites ponerlo por favor Joaquín ¡Suscríbete al canal! 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 la mano, se los llevan las bolitas en un morral y los van boleando así le decimos nosotros aquí y déjenme decirles una cosa, este año pasado ahora en el dos mil veintitrés compramos un dron en el cual involucramos a varias organizaciones para crear un dron que es capaz de tirar semilla pero es decir una semilla ya confitada, hagan de cuenta que es como un cacahuate agarantillado, un M&M la semilla está cubierta de una capa especial que tiene inclusive chile un picante para que los pájaros no se las coman, o los depredadores, las ardillas tiene también un pequeño fertilizante y esas cargas tú el dron, lo echas a volar, va y dispersa montones de semillas en un ratito dándole un perímetro de un predio que quieres tú reforestar y el dron cuando se le acaba la semilla se regresa lo vuelves a cargar si es necesario le cambias la batería y se regresa nuevamente a tirar donde se quedó esa es la aplicación de la tecnología que ya es silvicultura de precisión y pues es mucho más eficiente pero déjenme decirles una cosa yo les preguntaría a ustedes que harían mejor ustedes lo hacen utilizando la tecnología o lo hacen con el personal estoy seguro que la mayoría de ustedes van a decir oye pues claro que lo hago con la tecnología pues sí es más barato es más eficiente pero déjenme decirles una cosa cuando usted lo haces si quieres cambiamos a la siguiente página por favor a la siguiente presentación cuando tú lo haces pensando que le estás dejando esa semilla no solamente en el campo sino en la cabeza de nuestros de los niños que fueron a tirar esa semilla al campo esas bolitas esas personas les estás cambiando el chip les estás cambiando la manera de pensar esos niños van a ser de aquí en delante guardabosques y ellos se van a encargar de que no vuelva a suceder de ser cuidadores porque saben lo que el valor que se queda hicimos otro tenemos otro programa que como es que no obviamente en el tiempo pues nos nos pega duro aquí este ya vamos a tener que entrar en el tema de preguntas y respuestas pero tenemos un programa también de recolección de basura con los niños de las escuelas que hacemos los invitamos a que vayan a a recoger basura a los cuerpos de agua a los arroyos que hay aquí en la localidad este se les da una cachucha una camiseta que dice agente ecológico este si gustas ahora sí poner por ahí en la cámara para poderme presentar y no sé si me estén viendo y ya cortamos con la presentación aquí concluye ahí están mis datos este y no sé no sé no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video.